¡Suscríbete al canal! 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 delicado de chef de alta cocina aquí lo tenemos tirándole fotos a su plato espérate que estamos haciendo bueno mira es bello porque lo hiciste y es muy veracero si, porque era comida ustedes pueden ver, un plato vacío estaba muy rico, muy rico, muy rico el tortillo el huevo si podía haber estado más blandito porque el objetivo era que se desbaratara cuando se rompiese el objetivo era que el huevo se desbarataba cuando lo rompíamos en el plato pero bueno, quedó un poquitico durito pero quedó muy rico, muy rico, exquisito la verdad estaba muy bueno y el tortillo de zucchini de calabacín estaba muy bueno, muy bueno también me gustó mucho la comida que hizo el esposo el almuerzo que hizo su primera vez que hace una cocina, comida, un plato muchas gracias y yo conmigo el tratamiento todavía en la cabeza después me la voy a la cama espero que les haya gustado este plot loco porque esto es una locura hoy esto fue una locura hoy ya saben amigos no olviden suscribirte al canal para los próximos videos de blog que voy a seguir poniendo chao no faltéis 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 Gracias por ver el video.